El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa enche, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco, sabio inteligente. Y es extraordinario este exfoliante que pueden hacer mínimo una vez a la semana. No lo recomiendo para diario porque es un poquitito fuerte, pero si están haciendo tratamientos para aclararse, es necesario hacer mantenimientos para que esas manchas no vuelvan a suceder. Acuérdense que exponernos al sol saca manchas. También las hormonas, si estamos tomando la pastilla o algo, puede ser que tengamos más posibilidades de tener manchas, así como si estamos embarazadas. Eso quiere decir que tenemos que tener más cuidados y hacer este tipo de exfoliaciones al menos una vez a la semana, como ya les dije anteriormente. Voy a usar este recipiente para que ustedes vean las cantidades. Y una cosa que les quiero decir, no es que esté sucio, es que está manchado, no sale, es como una quemadura. No sé qué, preciosura. Entonces no lo tomen a mal, no está manchado. Alguien me decía, está sucio. No, no está sucio, está manchado, pero me funciona. Ustedes pueden doblar las cantidades si quieren hacer y guardarlo para toda la semana, como ustedes quieran, pero yo voy a decir lo mínimo y ustedes de ahí pueden doblar. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. No es necesario utilizar más de... ¡Ay, este limón está durote! Medio limón. Ahorita sí le voy a sacar con las dos manos porque salieron los limones feitos. Hay países donde el limón es amarillo, no pasa nada. La vitamina E es maravillosa, amigos, pero de verdad maravillosa para desmanchar, cicatrizar. O sea que este exfoliante también nos ayuda al acné. Y para esta cantidad voy a usar dos capsulitas de vitamina E de 400 miligramos. Ahora, no solamente vamos a estar exfoliando, vamos a estar regenerando esa piel al utilizar la vitamina E. Dos capsulitas de 400 unidades de vitamina E. Y a mí me gusta suavizar esta mezcla porque a veces tiendo a repetirla más. Por ejemplo, ahorita estoy en temporada de emparejar todo mi rostro, así que la estoy usando un día sí y un día no. Para que no sea tan fuerte, por el limón, por las capitas que estamos retirando exteriores de la piel, la exfoliación tiene que ser medida para no sobresensibilizar la piel. Lo que hago es aplicar media cucharadita de crema Nivea o cualquier crema humectante, un poquitito en mi caso grasosa, para humedecer. Pero si tú quieres utilizar una crema oil free sin grasa porque tu cutis es grasoso y en vez de la vitamina E poner un poquitito de gotas de té de árbol, va a ser, además de que te va a desmanchar ese acné, va a ser una exfoliación anti-granos, te va a ayudar a controlar esos granos. Aquí está mi media cucharadita. Como lo vemos acá, voy a tomar un poquitito de la crema y lo voy a comenzar a aplicar en círculos. Como tengo la cremita, también me sirve para humectar este exfoliante. A mí me encanta por todas las cualidades de humectación que tiene, exfoliación. Y no se olviden de sus manitas también. Y en esta cantidad que yo les di, me quedó para otra vez. Hay veces que tomo mi piedra alumbre, como ustedes ven ahorita, y me apoyo porque además la piedra alumbre tiene tanto mineral, tanta cosa bonita, que nos ayuda muchísimo a reafirmar el rostro. Pero si no usan la piedra alumbre, puede ser con sus deditos. Y los invito a darle clic y ver los videos de la piedra alumbre. La voy a dejar en mi rostro alrededor de 10-15 minutos. Y los invito a seguirme en Instagram, como Anastasia Esfer. Tengo dos grupos. Grupo de Anastasia Esfer, compartiendo y aclarando dudas qué es para belleza y el grupo de apoyo emocional de Anastasia. Ambos grupos en Facebook. Una cosa que les quiero decir, amigos, es que los martes es belleza. Mi canal no ha cambiado. Pero a veces la vida nos manda misiones. Y me puso enfrente Dios, yo creo en Dios, muchos casos de muchas personas que necesitaban apoyo, muchas mujeres que se sentían solas, abandonadas en el camino, que se sienten abandonadas, que se sienten traicionadas. Lo único que yo quiero es empoderarte. El poder lo tienes tú, el poder de tu felicidad, el poder de tus sueños, que tienes que repactar con la vida, confiar, confiar más en Dios. Nosotros nos encargamos de lo posible. Hay una fuerza infinita, mayor, que se encarga de lo imposible. Cuando los caminos se cierran y nos ahogamos, lo más probable es que la vida nos está dando una cachetada para que reaccionemos y vayamos por otra dirección. Y bueno, pasados los 15 minutos, por supuesto, esto si te arde, si te pica, si te duele, te lo quitas. Vamos a retirar con agua, solamente agua, no necesitamos jabón. No tengo ni una gota de maquillaje, ustedes vean, ni siquiera polvito, nada, nada, nada. Bueno, pues ya me conocen así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Siempre les he dicho, ¿cómo me aguantan? Amigos, esto es una maravilla. No tengo crema humectante y mi piel se siente verdaderamente humectada por la cremita que le agregué al exfoliante. Van a amar esta exfoliación rápido, sencilla, con lo que tienen en la casa. Acuérdense que los aceites se pueden suplir, no tienen vitamina E. Le pueden poner aceitito de oliva, aceitito de almendras. Y los invito a que se suscriban. ¿Por qué no? Las mujeres arriba. Tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo hago sabe que lo hago. Me toma en sus brazos y lo alzito que toco. Él es mi matito, es mi propio ser. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo hago sabe que lo hago. El hombre que yo hago.